Hey, no lo pienses tanto La noche es joven pero el tiempo se nos está acabando Nadie tiene que saber lo que está pasando Que nos perdemos en la noche, que nos vemos a ratos Entonces dime ahora si tú tienes ganas Que yo tengo el location pa' llegarle a su cama Cuando te sientas sola, ay, es que me llamas Y yo podría jurar que tú a él no lo quieres Pero a mí me amas Ella no está pendiente a él si le está diciendo que está bonita No importa que te compre un cartel Si no te da el tiempo que necesitas Porque lo bueno siempre va a durar En menos de un segundo lo vas a olvidar Quédate conmigo, te voy a ocupar Pa' que termines mojadita Porque lo bueno siempre va a durar En menos de un segundo lo vas a olvidar Quédate conmigo, te voy a durar Pa' que termine antojadita Nadie tiene que saber Lo que está pasando Que nos perdemos en la noche Que nos vemos a ratos Entonces dime ahora si tú tienes ganas Que yo tengo el location pa' llegarle a su cama Cuando te sientas sola, ay, es que me llamas Y yo podría jurar que tú a él no lo quieres Pero a mí me amas La escondida tú de nuevo me llegaste Entraron sentimientos que los evadiste Tú tan linda sintiendo que te fallaste Pero qué raro si tú misma me lo hiciste Y por eso te quedas Toda la noche Porque ya estás cansada de lo mismo Con él peleas Conmigo toses Lo hacemos en diferentes poses Porque lo bueno siempre va a durar En menos de un segundo lo vas a olvidar Quédate conmigo, te voy a ocupar Pa' que termines mojadita Porque lo bueno siempre va a durar En menos de un segundo lo vas a olvidar Quédate conmigo, te voy a durar Pa' que termines antojadita Carmes Music Eh, 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 carlo X, carlo X Pa' que termines a lo largo de noción